Vamos Vamos Baby you can hide Vamos Que bonito Este trocito es muy guapo Muy chulo Si mira alguna vez hemos subido Después de hacer no se que hemos subido por aqui Es una subida dura Mira fondo al casador Dale dale Que rico tío Guillo Brutal Me ha encantado este trozo De arriba todo no? De arriba hasta aqui hay trozo Dale Dale Lee Una noche lo hicimos por la noche Todavia hay mas eh Ni va sin freno No bajemos mas todavia Aqui se acaba Aqui se acabo Pasado